Muy buena gente, hoy les traigo la demo del Punch Club 2 Un juego de 2016 Que después de tantos años de que pasara que anunciaran que estaban haciendo la secuela Por fin ya tenemos una demo Y no sé para cuando está planeada la fecha de salida Supongo que para este año Porque si fuera a salir para el 2024 estaría muy pronto Esta demo Oh, el gatito, me acuerdo Creo que dura más o menos una hora Yo cuando salió este juego me pegué tremendo vicio Me acuerdo que lo vi en YouTube Me lo descargué, lo tengo comprado en Steam Y de hecho también lo compré en la Play Store Para jugarlo en el celular Oh, me acuerdo del gatito que se caía acá Bueno, es spoiler, pero vamos a jugar hace mucho tiempo Que el gato no murió Pasaron otras cosas ¿Cómo? ¿Cómo que ese sueño ha sido raro de nariz? Mentira ¿What? No entiendo ¿Qué? ¿Va a ser una historia completamente distinta? ¿Van a poner que fue el sueño? Porque los dos hermanos se veaban mal Tipo habían sido separados Había muerto el padre Algo así Pasaban la uno O esto es un sueño Esto es un sueño, ¿no? ¿Cómo que un limo gigante? Parece un gusano La mujer cambió con la ñaja What the fuck Humor Nada de todo esto es real Tú y yo no nos conocimos en el mundo real Claro, ¿no? Si todo esto es falso No tiene nada que ver con la historia del uno Papá no lo entiendo ¿Eran hermanos estos dos? ¿Qué? Es furro ¿What? No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Se llama Punch Club 2 Fast Forward Así que no sé si habrán saltos en el tiempo A ver me gustaba mucho el sistema Que tenía de progreso Porque no peleas tú Sino que las peleas son automáticas Pero tú te vas buildeando los ataques, la defensa, etc Tenías distinto estilo para pelear Yo era main agilidad ¿Te podías hacer tanque, daño o agilidad? Está cambiando todo, ¿no? Qué raro Nada, buen shoter La animación es más fluida Sigue manteniendo el mismo estilo visual Lo que sí Esos diálogos Esos diálogos como que son un poco No me gusta el color que utiliza la interfaz Como que es raro, ¿no? O sea, parece como Intentan tener una apariencia futurista Pero no sé Como que le quedan raro Quizá dentro del juego se vean diferente Prólogo Ya supongo que solo jugaremos el prólogo, ¿no? Saliendo el cascarón Oh Qué nostalgia 2016 Muchos años Caray, qué desmadre de sueño En fin Será mejor que empiece con la rutina diaria Oh, me acuerdo de esta casa Pero el auto era diferente Unos 10 amigas tirillas Eh... What? ¿Está destruido? Hay una pala ¿Puedo moverme? Yo? No, te voy a hacer el tutorial Supongo Primero Nick Boxer Aquí estás tú mismo ¿Qué es esta máquina? ¿Qué hay para desayunar? Ah... Aquí hago comida ¿En serio? Porque antes había que comprarla Petición no válida Vas a fabricar comida Estamos en lluvia de hamburguesas Uno No hay comida disponible Nada, gracias ¿No? ¿Y tendré que trabajar? ¿O no tendré plata? Digo, tendré plata De la vez pasada Porque te podías hacer Dos rutas diferentes Pero en las dos Acabas con mucha plata ¿Cómo que mamá? Bueno, nunca exploraron Lo de tu madre, ¿no? Creo Del protagonista Es la misma casa ¿What? ¿Es que tú eras huérfano? No entiendo Estoy muy perdido En lo que va de historia Porque yo pensé Que iba a ser secuela O sea, digo En la historia Secuela directa Porque técnicamente Es el Punch Club 2 Pero puede tratar De una historia diferente Pero es la misma casa Y eres tú Un poco diferente Quizás sí Pero creo que Por los años Que han pasado Del estilo de arte Que es ligeramente diferente En pixelar Un poco más moderno Esa es la definición De robar Correcto Voy a apagar la tele Por favor Y tu padre ¿Y tu padre dónde está? O sea En esta línea de tiempo Hay gente corriendo Se cayó uno Y lo están pisando Se me murió Y se van No alcancé a leer Que dijo Pero decía Embarazada O no Ah, mapa Ah, estaba hablando Puedo terminar de escuchar Te crie yo sola Lo mejor que pude Perdóname Si recorto gasto De donde puedo Cualquier madre Que se aprecia de lo mismo Y no tan mal Lo habré hecho Mira que grande está Bastante como abrir Esa puerta de ahí Y desaparecer Entre las frías sombras De este cruel mundo Como hizo tu padre Pero tú no le darías Algo así Tu pobre madre ¿No? Porque todo Madre solo hay una ¿No? Venga mamá Me va a tener que ir Obligado Realmente Me es que no lo harás Lo siento Pero tenemos que encontrarlo Para comer Yo jamás estaba Dando arena Dame un abrazo Si le digo esto Acaba el juego Pues técnicamente Tendría que irme Me quedo aquí Y me mantiene Creo que En el 1 Si no estoy mal Había algo Que te hacía terminar El juego instantáneo ¿No? Me suena Dale Nueva partida Pero me deja de empezar Desde ahí por favor Bueno lo puedo omitir Por lo menos Me hubieran puesto Un save Antes Antes de Muy alto Es muy alto Antes de De responderle Para no tener que Hacer esto de nuevo Lo puedo saltar rápido Quizá con control No Está spameando clics Oh Lo he conocido En raro No me había fijado Que aquí salían Lo de fuerza Agilidad Y Y resistencia No sé si habrán Estadísticas nuevas Lo que sí sé Es que Creo que está pensado Igual que el 1 El Como las misiones Como que se van abriendo Por cadenas Y que unas Bloquean a otras Vomitir esto No me dejas Bueno Spameo el click Ah bueno Aquí Ya partió Era un buen detalle De darme aquí La opción De emitir Todo este diálogo Ya que ya lo he visto Vale Me voy A esto Ah no Espera Quiero ver todo tu diálogo Y respondértelo De que me voy a A ver si es que me dicen Porque me puedo oír Sin hablar Pero quiero responderle Lo siento Que tenemos que encontrar Algo para comer Me da la casa de gente Bye Wow ¿Soy solo yo O esto me recuerda A Javo Hotel? ¿Puedo mover el mapa? No WSD No Solo puedo hacer click Supongo Me gustaría Que el mapa Fuera Más grande O que la cámara Estuviera más cerca Bueno No sé como implementarlo Pero poder desplazar La cámara Por ejemplo Yo quiero ver Que hay más aquí Y con Arrastrando el mouse O con WSD Que la cámara Se moviera para arriba Quizá en un futuro Te abra más el mapa ¿No? No lo sé Aquí estoy viendo Ya que hay para entrenar Farmatón Dice ahí No sé Algo de farmacia Una cámara De construcciones Me acuerdo que Trabajar en construcción Era algo que podías hacer En el 1 Aquí parece El edificio Jabotel Fábrica Desechos Claro Una megatorre ¿Eso es un gato Muerto? Porque tiene una X En los ojos Y este edificio Tiene un helipuerto WTF Casa de Henry No sé quién es Henry Me parece que hay una historia Que nada que ver Está que no tiene nada que ver Con el 1 Buenos días Henry Mi vecino favorito Tiene una palomitera Y tiene una pizarra De estas Con un proyector Es como en la universidad Igual tiene una pizarra Bloquearon la máquina Porque hemos estado robando O no Comprar algo en la tienda Ya Eso es lo del 1 ¿Estará Apu? No No Es otra ciudad No debería estar Apu Quizá un familiar de Apu Por seguir la broma Porque Apu O bueno No me acuerdo si Tiene un nombre parecido Pero Técnicamente Era una referencia Apu de los Simpsons Por eso creo que Tenía ese nombre O uno parecido No puedo interactuar Nada antes de irme Por nada Me voy ¿Y a dónde voy? Acá Badulake de Apu Pero ese es de la 1 ¿Será el mismo? What? Es que estamos en el futuro ¿Qué pasa? Porque es la cabeza de Apu ¿Por qué? Iba a comprarme el cuerpo De un joven atleta El caso es que vendí el viejo Y antes de que hubiera Comprar un reemplazo Hubo una crisis Malditos limos ¿Limos? El sector de la alimentación Reventó Así que ahora tengo que Llevar estas pintas Me acuerdo de esto Bajarlo por torrent Bueno A ver Está gratis Es una demo Hamburguesa de Henry O kit culinario ¿Quieres algo rico? Pues prepáratelo tú mismo Ah gracias ¿Puedo cocinar quizá? La hamburguesa No me da nada Dice Pero el kit culinario Me da 45 de hambre Y 3 de salud Ah Tengo para los dos Ok Muestra tu chip Para verificar el pago Tu chip PVP Vamos a pelear No digas tontería Todos los ciudadanos Tienen uno Pues yo no ¿Vienen a asaltar o qué? Hola señor Bobo Junior Señor Bobo Junior Bobo era el jefe de una pandilla ¿No? Creo De hecho una misionera Derrotarlo a él Primero combate Igual que en el 1 Defendiendo la tienda Ya lo hemos oído ¿Pero qué te parece? Cógete chocolate Y te vas a pedir esparro Dale la opción Y terminamos el juego de nuevo Porque soy un héroe Es un estafador Seguro está listo Para hacerte algo así Ay me quedo a la barra Buena Yo ya robaré En la tienda Más para mí ¿Me voy? Perdón que te interrumpa Pero podemos volver Al tema del rojo Vale Primer combate Puedes introducir La debilidad En la ranura A ver Este menú Encaja con la estética Del juego Pero he de decir Que me gustaba más El anterior Cada fila Tiene una especialización Ataque Eh Patada O Ah solo me deja patado Diferente ventaja ¿Cómo? No me deja saber Que esto Si pongo el mouse Ah si Produce el daño De derribo Recupera más energía Al ponerse de pie Tras un derribo Recupera un poco de salud Al inicio de la ronda Se recupera un poco De energía Entre rondas Ay pero este Tiene un montón De cosas Y tiene 3 Activada de 4 Y esto lo tengo En nivel máximo Creo Y esto nivel 1 1 y 1 Y yo no tengo nada Acá tampoco Pero me va a sacar La cresta No puedo activar esto Bueno No voy al lobby Supongo El menú Es distinto No tengo un botón De x2 Aquí Generalmente había 1 Ah aquí está la ronda No me di cuenta Defeat Perdí Ok Ah la policía La ley del puño Vosotros dos vais derechitos a la comisaría Me pueden meter preso En la 1 te podían meter preso O sea creo que no Era parte de la historia del camino de ser un delincuente Pero técnicamente no había como nivel de moral O de un sistema de delincuencia Oh si no me acuerdo Es que creo que en el camino de ser de la mafia y eso Creo que te arriesgabas a que te tomaran preso Creo What? A ver todo esto es demasiado futurista para mi O sea a mi me gustaba bastante Que el otro fuera super simple Este La estética No me convence del todo Todavía Que mi madre no deja salir de la casa Tu padre no probaría esa majante locura Pues ahí está el problema Yo conoce a mi padre Mi madre nunca me cuenta nada sobre él ¿Qué le pasó a mi padre? Seré el hijo del protagonista de la 1 Puede ser Información confidencial Es alguien importante entonces Porque acababa en la isla Y no sabes que pasó en la isla Porque ibas a enfrentar a No me acuerdo si peleabas con tu hermano Y luego te enfrentabas a tu padre y quedaba ahí O algo así En uno de los caminos Y en el otro había que vencer a A Sub-Zero me parece Que era una referencia al Sub-Zero de Mortal Kombat Necesitarás 2000 PvP y aprenderte las leyes O no ¿Cómo sabes que estoy estudiando leyes? La verdad es que suena bien la idea de convertirse en poli Eh... ok Me va a meter un chip en el horto ¿Qué va a hacer? ¿Por qué lo tienes a esa altura? Es que precisamente para eso Es por tu propio bien Escucha PvP significa puntos de buena persona En mi idioma significa otra cosa Pero ok Cuanto más tienes mejor persona eres Me recuerda a lo de Undertale Lo de Love Que eran Un punto de amor Pero eran como un punto de destrucción No me acuerdo Lo así Amenaza de mortandad Eso es Que por cierto De Undertale Tiene que salir este año Un Undertale Yellow Que es como El mejor Fangame Que existe O que va a existir Probablemente Eh... De cualquiera que haya Disponible de hecho Lleva no sé cuánto año en desarrollo Y es absolutamente increíble Es como Undertale 2 Entre comillas Es una precuela así Del alma amarilla Obviamente Que va a estar en inglés Pero cuando salga lo voy a subir Que ojalá sea pronto Nuevo chip PvP Ok Parece que esa pelea Te deja agotado No te vendría mal Comer algo El chocolate Que me dio el criminal Tienes hambre Échale un ojo A tu multipasaporte Puede que haya algo Comestible ahí A tu multipasaporte Tengo 0,000 0,035 Pes Excelente Ok ¿Y la hamburguesa Objeto de misión? Ah, porque la quería el otro ¿No? Elige lo que quieres comer No seas un limo Come limosín No seas un limo Lo del limo No lo estoy entendiendo Qué delicia Pero no te pases Comiendo aperitivos Grandoyen No hagas que Que tu madre Se ponga a lanzar Improperio Me va a putear mi madre Y una última cosa Todos los púgiles Han de visitar El gimnasio de Silver Oh, Silver estará vivo Debe estar ultra viejo ¿No? Es que no sé cuánto Hay en el futuro De esto Este es el mapa De la 1 No creo ¿No? Púntate al gimnasio Ok Puedo hacer algo aquí Ah, creo que no tengo Control todavía Ahora sí No me deja Crickar en nada Hablarle a alguien No, nada Ok Voy a ir para allá Silver acá No, casa vieja Pero yo quiero ir Donde Silver Bueno, ya voy a la casa Oh, pasa la hora Antes era caminar O tomar el bus Ahora parece Que caminas siempre ¿Dónde te habías metido? Estaba preocupada A no ser que te den un auto O algo ¿Por qué me has estado Mintiendo sobre mi padre? Dímelo por favor ¿Acaso desapareció? Es que esta casa Es la de él La del protagonista Del 1 Que no me acuerdo Si tenía nombre Tu padre era luchador El más grande que existió Es que De hecho Ella me recuerda A la hermana del este No me acuerdo De Oh, del tipo que se muere Entrarme Después de entrarme Estaba embarazada Particó en el torneo Más importante del planeta Uh, eso es el de la isla Y intenté contárselo Pero él tenía la cabeza En otro sitio Esa es la isla, ¿no? El torneo más importante Se llama Adri Como es natural Ah, no, Adri Adri se refería a ella O se refería a ti Se llama Adrián Ella, no me acuerdo Sí, por nombre en inglés La ley del puño Ingeniero aeroespacial No, claramente no Puñetero Puñetacero Ah, ok Y acaba aquí O solo O el Porque aquí Al prólogo Empieza el capítulo 1 Acaba aquí la demo O Ay, capítulo 1 Jazz comido Típico llamada O de abuela Sigo hambriento Pues cocina Me va a decir, ¿no? Pero mejor que comas algo ¿Y hay algo? No, no hay nada Ah, esto es lo que compré yo Es comida de la tienda Tienes que prepararla Antes de comerla Hay mecánica de cocina Uh, eso sería Una muy buena adición Al juego Encuentro yo La cosa es que quizá A largo plazo Se puede volver tedioso El comprar ingredientes Y cocinarlo El tiempo de preparación Está escrito aquí Es más sana y saludable Que la comía rápida Pero Eso ya te lo dijo tu madre Un millón de veces, ¿verdad? Por ejemplo En el Zelda Me encanta cocinar En el Breath of the Wild Y en el Tears of the Kingdom No sé Como que es adictivo Cocinar Intentar sacar un plato Legendario Ahora el multi pasaporte Compromo el árbol A ver Uh Todo esto es lineal Aquí ya se empieza a partir Puedes llevarle la hamburguesa A Henry que te pidió Hablar con Little Bobo Sobre la posibilidad De trabajar en la granja O visitar el gimnasio de Silver Tú eliges Es que esto es lo que ya hablaba Que los caminos Se empiezan a dividir O sea Va a ser como el 1 En ese sentido De que tú por ejemplo Haces esto Y luego desbloqueas esto Pero quizás se bloquea esto Y entonces tu historia Va cambiando Y en general Supongo que tendrá Dos caminos O sea Dos finales O tres finales quizás Despierte señor Esa es mi madre Henry Neighbor and friend Porque está en inglés Vecino y amigo Eh Apu y su tienda Yo a la Henry Son hamburguesas Por ejemplo esto Puedo si quiero No hacerlo Y quedarme con la hamburguesa First time arrest Porque está en inglés Eh Primera vez Arrestado Conoce al pequeño Bobo Que le pasó a mi A mi padre Entérate del trabajo A ver Bobo como que me da un poco igual No era el líder de la banda Y me a la pela Silver Quiero ir a ver a Silver Y quizás me den algo Si le llevo la hamburguesa a Henry Así que Vamos para allá Silver Eh Henry Uh Aquí está lo del bus Ahora sí 20-15 Puedo pagar Dos Esto es dólares Supongo Dos dólares Mmm Nah Pierdo un 25 ¿Qué cosas? Minuto, ¿no? Sí, es minuto No me va a dar nada ¿No? Digamos que me han arrestado Me arrastraron y me ofrecieron trabajo Qué deficiente Nunca lo he querido de vuelta El cambio siempre ha sido tuyo Ah, gracias No me va a dar nada Entonces ¿Y no me va a dar nada? ¿En real? Me dará algún buffo Ver la película No sé Venga, dale al play Suena bien A ver Esto parece antiguo O sea, para que todo sea tan futurista Tras 90 emocionantes minutos Oh, concha Sabía que me iba a pasar Concha la lora Ah, no No se adelantó el tiempo Es que es malo en el juego Que se te vaya la hora Pues sí Yo crecí con la No sé qué He venido a A corner Ah, a comer helado A corner helado Es que Si se te pasaba el día Te bajaban las estadísticas Supongo que eso se va a mantener Entonces La gracia es que tú No podías mantener Las tres estadísticas A full Que tenías que centrarte en una Tener una secundaria Y una que No la subas para nada Mira, has conseguido algo de respeto Oh, respeto de la vieja escuela Veamos qué podemos hacer con él ¿Vo a canjear por algo? Uh, esto me gusta Revenge Currante No sé qué Estas son las ventajas De la película que puede desbloquear De la película que puede desbloquear Con RV Respeto Las ventajas te hacen parecer guay Mientras haces lo tuyo ¿Habrá un sistema de reputación? ¿O solo va a ser para estos puntos? Elige una ventaja que sea más guay Que las demás De currante De un personaje principal a otro Trabaja duro Y no te distraigas Aumenta la eficacia del trabajo O sea que si van a haber trabajos Pero esta es una pasiva Pero esta es una pasiva Estas tres son otras pasivas ¿O qué? Alteras de bolsillo Donde narices guardadas alteras Te permite llevar más objetos Nada más espacio de inventario Porque en la uno Creo que no había inventario ¿No? O sea Solo podías abrir el El refrigerador de tu casa Y creo que nada más Porque ahí se iba la comida Que comprabas en la tienda Carrera con alteras Levantar pesas Aumentará la fuerza de tus piernas Aumenta la velocidad Al moverte por la ciudad Creo que eso me da igual Porque llega cierto momento En el que ya tienes tanta plata Que no necesitas caminar Te vas todo el rato en bus Y así ahorras tiempo Conceptos básicos Tienes que reconocer bien Los conceptos básicos Para hacer la flexión efectiva Aumenta la efectividad De las flexiones O sea Ganas más puntos ¿No? Al entrenar Creo que currante Es muy importante Creo yo Partir ganando harta plata aquí Porque al principio Es lo que más te cuenta Mantener la plata Porque eso se traduce en comida Entonces si tienes buena comida Puedes entrenar Durante más tiempo seguido ¿Ves dónde va? Acá puedo buscar una cinta Ok Acá No, acá no, acá no Mentira, mentira Apuera, aquí ¿Hay alguien más aquí? Anda, pero ese es el joven Pugil ¿Qué tal ha ido ese Rosecillo con la ley? No me salvaste, cabrón Puedes haber dicho Que el otro entró a robar ¿No? Ah, ya puedo comprar Tengo el chip ¿Vale a dar un descuento? Chicos, soy tan pobre Que no me da ni para Comprar un cuerpo Nada de descuentos Nah Entonces Pero conozco un tío Que conoce a un tío Y yo creo que pueden Tener algún trabajillo Para ti El de la pizza No acuerdo el nombre ¿Ese? Las pizzas se han acabado F Malditos limos No sé lo del limo No lo entiendo Es para hacer fideos Oh Ve a la calle de las discotecas Y diles que vas de parte de Apu Había un barrio chino En la 1 Donde había un tipo Que te podía hacer acupuntura Investir el trabajo De no sé qué No al cancelar ¿Qué vendes? Kit culinario Almuerzo limoso Unos limos nutritivos Y deliciosos Calentar antes de comer Café Bocata de limo Barrita energética Dato en español España No sé si cuando salga el juego Vaya a poner un español latino Para que en vez de bocata Te salga, no sé Sandwich de limo Podría comprarme algo más de comer Pero creo que no Ah, la cinta Calma Que yo vine a eso Esas cajitas negras de plástico La gente las usaba para ver pelis ¿No tiene blu-ray, cds, algo? ¿O verlas de streaming? ¿Por qué las ven en cintas viejas? No entiendo Ah, pero es un montón Cabrón Cien dólares por una cinta Hace no sé Treinta años O cuarenta No, más Setenta años Es que no sé En qué año estamos ahora Dos mil veintitrés Ya Esto es tan futurista No sé si por aquí Habrá un calendario escondido Que te diga la fecha En la que estás Porque en el uno ¿En el uno había fecha? Creo que sí, ¿no? No me acuerdo Comprar una cinta o me voy Me voy Soy pobre ¿Dónde se veían las misiones? ¿Acá? Aquí Hice eso Esto me desbloquea Lo de la Lo de las cintas Ve a dónde va Para buscar una cinta Y ahora podría seguir por ahí Investir al trabajo En la cafetería Creo que eso Tiene más importancia Y creo que esto Es el camino principal Y esto quizá también Voy a ir a donde es silver Pero primero Quiero lo de la cafetería ¿Dónde es la cafetería? Granja de Bobo Casa vieja Silver Comisaría Calle de las discotecas Buah, siete dólares Siete lucas Por Por usar la micro WTF Hay Ah, pero sí Es en el barrio chino ¿No? Pues entonces Que me dijeron Me pregunto Si era un androide O una persona de verdad ¿Y este es alguien A quien conozco? A la mínima A la mínima Que me vuelas A uno de esos rusos O a esos bobos E hijos Eras tú quien necesite Unas manos nuevas Ya, entonces No me va Pero no era que Bobo tan solo Tenía un hijo No me va a dejar Seguir con bobos Y tomo este trabajo Quizá Estirando el fideo Buen detalle Pasó el auto Y se escucha de fondo Como la música ¿Puedo interactuar con algo? Me dejan entrar aquí Empezar a trabajar Con perdido Quiero ver que dice Parece que los fideos Tienen Parece que tiene fideos Enganchados en el bigote Me sale una barrita Que tiene cero Y me sale Light 3000 Ah, esto no sé lo que es ¿Esto es la reputación De la vieja escuela? ¿Puede esto sea Reputación de la nueva escuela? O algo así Porque A ver, vieja escuela Es como old school En inglés Y es un concepto Como para juegos retro En temas de gaming Empezar a trabajar O comprar Ah, vamos a trabajar Ah, es para el ascenso Ah, preparación de fideos ¿Será automático O habrá un minijuego? En el anterior Era automático Simplemente esperando Ojalá meten un minijuego Aquí por cada cosa de esta Ah, es automático Decepcionado Ah, lo puedo completar Una X cantidad de veces Y se me va acabando la energía Ya paro Te va a salir un montón No sé si me conviene Hacer esto Debería minear Un solo trabajo Tengo 80 Le doy click aquí A ver qué es Es Bruce Lee Pero viejo La Yakuza Oh no Este es Sub-Zero O está haciendo cosplay No sé Voy a hacer click en él En ella Gugu Yubari Asesina de 17 años Que va al instituto Al instituto Eh Me tendría que sonar Gugu Yubari ¿Y esto es irme? ¿Y esto es irme? Sí, eso era irme Ay, tío Y el video tan largo y frío Lo mismo de todas las noches De esta ciudad oscura Sin desesperanza Ah, me está hablando este Pensé que estaba hablando con él Es ex-poli Y le gusta beber de ver en el cuadro Tendremos que haber sido mejores ¿Qué pasó? Alol Pensé que estaba sonando algo afuera Y era dentro del juego Afuera de mi casa Es difícil saberlo Ah, decir verdad No me acuerdo ¿Quién es? Es un holopoli WTF Oye, de verdad Que los sonidos del auto Me están confundiendo Que pienso que están afuera de mi casa WTF No sé Fue bastante emocionante No te preocupes ¿Qué se te pasará? Ya Pueden parar los autos Por favor No sé de quién se trata Estoy pensando en un policía de la 1 Y es que de la rama de delincuente Creo que solo la hice una vez Pero yo en general me iba a Rusia A vengar al mejor amigo Que se te moría Que no me acuerdo el nombre Ah, yo quiero entrar acá Ah, no, espera ¿Puedo hablar con él? Acá Una figura misteriosa Con una capa Sobre tu compañero Ah, no me deja ¿Y ahí qué podía hacer aquí? Porque me fui Y no me di cuenta ¿Puedo hablar con ella? ¿Con él? ¿O...? Bueno, con él no Voy a hablar con Yubari primero ¿Cómo odio los palos con Klaus? ¿Has visto por algún caso Era la mamba negra? ¿La mamba negra? Eso Eso no es de 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 ¿Cómo se llamaba esta película? El tipo azul No me acuerdo el nombre ¿Por qué me viene a la mente Intensamente Nager? Es Y Ay, no me acuerdo Megamente Casi O sea, parece Intensamente Megamente El nombre No la película No me distraigan Mientras trabajo Ay, ahí entro aquí De más Pero aquí parece Que puedo trabajar El gerente de la discoteca No puedo hacer nada Quizá cuando me den Alguna misión Vale Me voy Entonces ¿Qué me falta? Ya hice esto Esto no sé qué es No me dice Vean De apu No tengo la plata Uuuu Este es tu hermano ¿No? Pues Oye Por favor Los autos ¿Por qué me pasa? Es que siento que son muy realistas Realistas Que No creo que sean realistas Pero me da la sensación De que literalmente Hay un auto atrás mío Por el pixel art Se parece a tu hermano Al de la 1 Voy con silver Voy con silver Yo creo Dale a ver Que quiere silver Me podrá Enseñar alguna habilidad nueva Quizás ¿What? Horario no me deja ¿Por qué? Ah, porque son las 4 de la mañana ¿Me puedo ir a dormir? ¿Me asaltarán? ¿No? En el 1 Había una mecánica De que era Si llevabas mucha plata Te podían llegar a asaltar Mi queridísima madre No sé si la prefiero Cuando duerme O cuando está despierto Me quedaría más tranquila Si aún estuvieses jugando En el garage Ah Acá están las misiones No me había dado cuenta De este botón Habla con el Olo Sargento Investir el trabajo En la cafetería Ve a un Dapu ¿Qué hago? Voy a hacer esto Ah, no me dice Ya, pero debe ser En la comisaría ¿No? ¿Puedo dormir? ¿Puedo entrenar? Debería entrenar Pero no sé Como que no tengo ganas Tengo ganas de continuar Como con la historia principal Aparte que entrenar No creo que me sirva de mucho Ya que A ver, es una demo ¿No? O sea, no debería quedar Mucho de juego Quizás media hora Me amó un montón A ver, el modo fácil De esto era Hacerte full fuerza Hacer one shot A todo el mundo Y ya Pero no creo Que puedas aquí Te lo habrán nerfeado Seguramente Intento dormir Mentira Estuviste toda la noche Viendo tele Hubiera sido Un buen detalle Que si tú llegas Aquí de noche A las No sé Cuatro de la mañana Por ejemplo Y esté la tele Apagada O sea, no Prendida Y ella durmiendo Y si la intentas apagar Que te despierte Que diga que no Te digo de padre ¿Sabes? Z, Z, Z ¿La puedo despertar? Me va a putear Ok Eh, pero no puedo comer Pírate No me deja abrir El freezer Ok Me va a comprar comida Entonces Compraron una cinta No tengo plata Partillas para dormir Fijo que este tío Vende merca Y le ves Que haya vendido Mi cuerpo No implica Que venda drogas Aquí no Entonces Que no se te olvide Y que WTF ¿Qué está haciendo? Y no vuelves a preguntarme Nunca nada semejante Esa máquina expendedora Hay unos caramelos Que muchos clientes Dicen que le ayuda A dormir Tan solo la alquilo Les alquilo Un hueco Para ponerla En esta tienda Ok Me refiere a esta de acá Que parece una marihuana Una flor de marihuana Máquina expendedora De dulces ¿Cuántos caramelos? Uno, cinco o diez Tres dólares Cada uno Tu hijo dormirá Como un angelito Suficientes para silenciar A un grupo de hombres Por si necesitas dormir A un elefante Muy violento Durante varios meses A ver Esto ¿Para qué me...? ¿Será algo de usarlo Ahora? Simplemente Eh... Como para dárselo A la madre Bueno O te podrás comer esto Y te dará algo Compro diez La mato Se muere de sobredosis Compro uno A ver Vamos a comprar el día A ver qué pasa Eh... Casa O si se muere Y se acaba el juego Me reo mucho ¿No se las puedo dar? ¿Really? Oye Mis Próxima vez Contaste la plata Sabrón Que mi inventario Está vacío Objeto de emisión Chip Se intenta olvidar esto No está durmiendo demasiado bien O parece que se las voy a dar ¿No? Puede que estos caramelos Te ayuden De la máquina expendedora No pienso meterme en la boca Nada que sale De una máquina expendedora De hecho Nuestro dispensador de comida Es una máquina expendedora Con cuota mensual Ah Son del madula ¿Ahora sí las quiere? ¿Le vas a dar los 10? No te creo Se va a morir ¡Ja! Tazeta Un buen detalle Que cambia a verde La animación ¿Y ahora puedo abrir el freezer? Ahora sí Eh... No debería despertarla ¿No? A ver Igual me da la impresión De que si hago click No la voy a poder despertar Ya, ahora sí Tenía que haber comprado comida Antes Ya, he comprado una cinta No, compré comida 45 Oh, no me alcanza para más De hecho Por un dólar En serio Venga ya Por un dólar De 45 es casi la mitad Ok Eh... Vamos a ver a Silver Entonces Y ya está abierto Supongo ¿Y dónde está Silver? ¿Él? En el gimnasio de Silver Podemos convertirte en un joven army Siempre y cuando tengas lo que hay que tener ¿Mafia rusa? Averigua que trama la mafia rusa Oh Ya de primeras Me parece un mundo mucho más grande ¿Cómo uso el gimnasio? ¿No? Ojo 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 Ahora un torneo acá Como en el Wood Bueno, no solo No son solo chicos Suena siendo preciso También hay No sé leer ¿Qué me pasa? Dime novato ¿Te atreves a demostrar Tu valía en la liga de Silver? bueno y ganar todos los combates es literalmente lo que siempre sueño ahí está tomando agua y ahora sí espero que sufra una muerte repilante que te pasa me quieres matar me conoce si tu destino es cruzarte con lord way en el ring te voy a dejar hecho cisco a tal nivel que nunca olvidarás esta paliza o no me doy cuenta héroe es tu padre es tu padre el de la 1 de literalmente de su pantalón y sus ventas de los brazos y esto no sé qué es caso un walker razor walker en la actualidad no obstante tiene su bien de pv como para hacerse llamar lord o mucho será el lord de los malos modales no va a ser él no ahora es corrupto enseñarle modales a juay hay un combate me van a matar silber me van a matar platón mate el loco chate el loco ruth jenkins delgado a eso es lo que creo que dijo antes no que sólo hay una chica jd son muy michael loco no sé si que hay hijos de los de la 1 jenkins delgado y como estar al gordo 11 hombres y mujeres que con muy mala leche que están listos para patear del trasero partirte la cara de destrozarte cualquier otra parte del cuerpo jd versus jugador me llamo jugador en serio no me pones un nombre canon o me dejas ponerme un nombre a mí como eran la 1 100 100 2 1 1 1 alegan parece ser un poco débil como habrá hecho para llegar hasta aquí porque tan solo esté aquí para hacer de tutorial habrá combate de verdad o ser automático por el de la tienda era automático hay una franja horaria en la que puedes participar no sé cómo la adaptarían para que se sienta bien porque el automático me gustaba o sea no estaba mal aunque sí a veces sentía que me gustaría poder escoger yo ciertas decisiones lo habrán cambiado será el mismo y qué hago me pongo una vez yo qué sé no hay por dos no tampoco esto de que las barritas estén aquí yo la hubiera puesto acá arriba una de aquí y otra de aquí como era antes las rondas siguen donde estaba antes o sea el menú un poco más futurista pero no sé se me cerraron y esta barra de acá abajo no sé lo que es esto de acá esto es la vida la resistencia o energía y esto no se iniciativa ahora agregaron algo nuevo como quien tiene la acción primero no supongo tengo dos de iniciativa y el 2 bueno yo las gasto no dos acciones ya 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 entiendo pero entonces las tres barras van a ser súper importantes no bueno quizá el daño no tanto hasta mi abuela lucha mejor tendrás una muerte trágica y sufrirás de gota una muerte proteína bien vivimos en un mundo en el que triunfa el capitalismo y ya me des un dólar al estrobar por absolutamente todo me has cobrado un dólar cabrón que buen combate y además has conseguido puntos de buena persona oye pero esto también es pvp cabrón hay dos pvp no podías poner una sigla diferente ahora ya sabes cómo ser una buena persona gracias me dan punto de buena persona por partirle la cara a un tipo para en el tutorial podrás hacer esos puntos para bloquear nuevas habilidades ya estos son ataques escuela básica aún no tienes ninguna habilidad defensiva probemos alguna esquiva o bloqueo mi main enhorabuena ya puedes probar a hacer algo distinto aparte de subrarte a tu mente no gana la liga no creo que pueda ganar la liga hay esperada que esto durará una hora cabrón llevo 49 minutos pero pero fights contra quien me toca aún no se ha abierto el combate para el registro está el registro para el combate debería entrenar qué es esto de su base nueva tecnología disponible enseñarle modales averiguó qué trama la mafia rusa j cerrado también en serio a trabajar supongo trabajar comprar comida y entrenar que supone que está haciendo el robot hasta limpiando parece un robot de los de wali no que limpian así aún no todo tiene horario ok y qué hago voy a donde bobo es que este tipo no me va a dejar de trabajar con él si me relaciono con bobo o eso lo entendí yo voy a entrenar lo que pueda en casa y ya no son las 5 queda un par de horas me dirá algo por haberle dado las pastillas ya que voy a hacer tengo esto dale eso tengo este otro están roto y ese también y este solo puedo hacer esto ok de noche es igual se ve bonita la ciudad creo que hay una carita así si quizás le estoy bien porque esto era como el ánimo a más ánimo entrenaba más eficientemente creo puedo comer o me vas a retar bueno no tengo plaga me voy a morir sí me quedo sin iniciando sesión ya disponible ¿cómo? eh, cliqué y no pasó nada me abrió alguna pestaña no, no me abrió nada en el google qué es esto ah, la liga pero quiero descansar esto que me sube me da más salud me quita energía y ¿cómo descanso? eh, no puedo dormir en ningún ah, espera, espera acá ¿me dejas dormir? mmm, no no puedo dormir en mi casa ¿en serio? ¿no tengo nada para dormir? ¿y por qué no hay... hay un sillón? ni siquiera hay cama ¿esta puerta? no ah, acá catre ¿crees que vas a poder acabar el juego solo con la demo? no, no, no soy tan idiota, Guililla no se puede satisfacer el hambre tan solo oliendo una hamburguesa tampoco puedes llegar a una primera cita y lanzarte directamente a por su... bueno, ya me entiendes espera, yo estaba hablando de algo importante total, que puedes hacerte con la versión completa del juego conviértete en un super pugil what? salva la ciudad y lleva a cabo un montón de hazañas heroicas puedes agregar a la lista de eso y esperar el juego ir a Steam eh, ¿se está viendo mi Steam? o no, porque abrí Steam ah, no, ya, no se está viendo que me sale aquí el video descargar demos y ya lo estoy cubando fecha de lanzamiento de proyecta 2023 no tiene fecha vale, volver y lo siento, me caes bien, lo digo en serio no me resulta fácil decir esto, pero no quiero perderte, ¿vale? como solía decir el metro sexual ese tan petado de centro austríaco ¿qué? que acaba de sonar acaba de sonar algo en mi casa me va a caer una bomba ahora mismo o cayó un rayo en la ciudad porque sonó algo súper raro cayó un rayo aquí y no lo vi puede ser sayonara baby me va a cerrar el juego el clip este después dijo menos mal que hemos acabado esa escena se me están metiendo los pantalones de cuero por el el humor que tiene WTF hasta luego creo que ya no tiene más diálogos y se acaba aquí y se acaba aquí en serio yo pensé que te iban a dejar jugar el capítulo 1 porque ya me están dando todas las misiones y tal no tiene fecha de salida mirad mi ojo guardado por lo menos a ver partidas autosave demo a ver tienen que corregirle los errores de traducción que tiene de que hay cosas en inglés ojalá lo opten al latino porque a mí no me gusta bueno me da igual realmente solo es algunas palabras que no entiendo como decían por ejemplo lo del tema del limo lo del limo no lo entendí parece como que hay una mega corporación o algo así que se tiene tomado como el control de la ciudad no sé lo de la ley del puño tampoco lo entiendo acaba de aparecer un ovni aquí bueno espero que tenga un montón de posibilidades igual que en el 1 lo del combate bueno hubiera sido interesante tener algún alguna clase de participación quizá más adelante en el juego no lo sé pero si lo dejan automático yo lo compro igual bueno depende del precio del juego depende del precio del juego si el juego sale a 40 o a 60 ni de coña no 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 sale a 15 me lo pienso otra vez el ovni pero aparece y se va que más que más lo de comer pienso que hubiera estado interesante que pudieras comprar tus ingredientes y pudieras cocinar en general en los juegos meter una mecánica de cocina a mí me gusta o sea que no sea súper mega profunda pero algo como recoger los ingredientes mézclalo con otras cosas y hacer recetas o hace platos random que te puedan salir mejores o peores recetas a ver qué más los trabajos los trabajos me hubiera gustado que tuvieras un minijuego no sé por ejemplo pulsa espacio en el momento indicado algo así algo simple o clickea lo más rápido que puedas no sé por ejemplo en el que estabas trabajando de cocinar por ejemplo de no sé cortar cosas con el cuchillo y clickear lo más que puedas durante 30 segundos o algo así y que te den plata en función de eso ya y poco más supongo que voy a jugar esto cuando salga que todavía no tiene fecha de salida pero sí me interesaría jugarlo completo no creo que me aburra porque como va a ser igual que el primero supongo que me va a viciar el día que salga aunque no creo que lo rejuegue sí porque en el 1 yo me lo pasé varias veces para completármelo con toda la ruta y con la distinta los caminos que se podían tomar que era la vía del tigre la de el oso y la de algo más pero no me acuerdo que era que era agilidad, fuerza e irse nada más gente me despido espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós